Y recuerda, enfrente del Hotel Los Generales encontrarás Plaza Comercial Mi Pueblito, donde podrás encontrar La Gasolinera Ginza Giorgio's Pizza Farmacia Salinas Pan y Mas Bar Restaurant La Chismosa Tecnosa Los mejores accesorios y tecnología la encuentras aquí Contamos con venta de accesorios para celular, venta y mantenimiento de equipo cómputo Impresoras en alta calidad e instalación de cámaras de vigilancia ProQuimsa, productos de limpieza Pasarela Boutique La mejor calidad, las mejores marcas solo en Pasarela Boutique Yajinza Servicio automotriz y de servicio pesado Alineación, balanceo, suspensión y dirección Venta de llantas de todas las marcas Agrícolas automotrices y de servicio pesado Refaccionaria Autogiza Encontrarás una amplia variedad de herramientas y refacciones para tu automóvil Recuerda, Centro Comercial Plaza Mi Pueblito O en Tour Revolucionaria 87670 Sotolamarina Tamaulipas Y sigue nuestra página, Plaza Mi Pueblito Recuerda, Centro Comercial.com Acficación Dew